¡Oye! ¡Sí, que marea! ¡Hola! ¿Qué? ¡Habla, mami! ¡Mami, saluda! Está llegando la lluvia donde mamita Rosa... Mamita Rosa, haga como que les recibe a mi mami. ¡Venga, venga! ¡Haga como sabe hacer! ¡Vengan, vengan, digan! ¡Mamita Rosa! ¡No, mamá! ¡Pero mire para acá, pues! ¡Venga, venga! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Llegando, Montecito, si hay cocinado! ¡Llegándome, ya se dan cuándo se ha... ...con los huevos ahogados, no que estén! ¡Hola, cita! ¡Hola, mijo! ¿Cómo has pasado? ¡Hola, cita! ¡Hola, mijo! ¡También avanza vos! ¡Abelén es nueva! ¡Nunca vino! ¡Ella no, ven! ¡No ha venido, nada! ¡Nunca has venido! ¡Hola, mijo! ¿Cómo has pasado? ¿Cómo está la señora? ¡Oye, quietias casas! ¡No! ¡Qué bonito rosón! ¿Qué está como ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Buenita! ¡Está cainando, digan! ¡Está cainando! ¡La lluvita! ¡Ven, ven, ven! ¡Llega la lluvia! ¡Van oensor! ¡Va a salir! ¡Van o瑋 el doctor! ¡La Winona! ¡Han llegado! ¡Van! ¡Cantan, de carnaval! ¿Cómo estás? Ha pasado buenita Ha pasado buenita Ya sé Ha pasado, mamita Recibale, mamita Rosa, reciba Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven 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 ¡Gracias por ver el video!